Señorías, entre los recursos públicos merece especial atención los activos inmobiliarios del Estado. Tras un primer plan de actuaciones que ha permitido ahorrar en anquileres a la Administración General del Estado 44 millones de euros, los procesos de enajenación de inmuebles han generado hasta la fecha ingresos por valor de 105 millones. Sin embargo, más allá de la gestión de los recursos humanos y materiales propios, están las compras y servicios que han de contratarse fuera de la Administración. El informe identifica un conjunto de suministros básicos a fin de proceder a su adquisición centralizada. Por ponerles algunos ejemplos, el Ministerio de Fomento ha procedido a la conversión de los 1.700 contratos que suscribía la Dirección General de Carreteras, se dice pronto, 1.700 contratos de suministro eléctrico a un solo acuerdo marco para todo el departamento. Los ahorros son también muy llamativos. La centralización, por ejemplo, de ese suministro de energía ha permitido al Ministerio del Interior ahorrar nueve millones de euros y un total de 47. Y es que en este ámbito compartirán ustedes que no tiene ningún sentido que cada Administración o órgano de la Administración contrate por su cuenta el teléfono, el gas o la electricidad. Contratando conjuntamente se ahorra y mucho.